Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Muy bien, queridos amigos de Radio Nueva Vida, muchas gracias por su fina sintonía este día, son muy especiales. Hola Sembradores, gracias por este tiempo donde Jason Friend sale al público hablando de tantas cosas y muchas veces personas con situaciones que le están apretando el corazón y quieren una palabra de cariño, afecta una palabra de Dios y aquí está Jason Friend. Entonces, su Radio Nueva Vida, su red de emisoras de gran bendición, si usted por primera vez nos está escuchando, muy bienvenidos, todos muy bienvenidos, muy bienvenidas igualmente. A nosotros con Jason Friend, si es la primera vez que usted escucha este programa, sepa que se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico, es madrugada, para personas muy especiales que salen de su trabajo o entonces regresan a casa tarde de su trabajo igualmente, usted puede escuchar el programa una vez más. Jason Friend, un siervo del Señor en primer lugar, ministro, evangelista, conferencista y listo para contestar sus preguntas. Muchas veces tenemos, llevamos algo en nuestro corazón, una duda y queremos una opinión sincera, pero siempre, siempre basada en la palabra del Señor, ¿no? Jason, así está, respondiendo siempre a través de la Biblia, la palabra del Señor Jesús. Número de teléfono para que usted pueda hablar con Jason, no se trata de consejería, se trata de una opinión personal de Jason, una vez más, basada en la palabra de Dios. 1-888-727-8424. Es una línea gratis para usted. 1-888-727-8424. Y como todos los días, lunes a viernes, aquí estamos enviando nuestro saludo, nuestro cariño a este grupo de personas tan especial que apoyan a Jason a través de facebook.com, barra y diagonal, Radio Nueva Vida Fans. Jason, muchas bendiciones en primer lugar. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien, Banya, por acá. No tengo ninguna queja y espero que te encuentres bien. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, igualmente no tengo ninguna queja, Jason. Gracias a Dios. Pese a que soy mujer, ¿no? Porque en general, nosotras mujeres tenemos creo que más quejas que hombres, ¿no? Pero aquí seguimos, gracias a Dios. Yo no puedo comentar. No puedo comentar. Si comento a lo positivo, me matan. Si a lo negativo, me matan. Así que no hay manera. Exactamente, exactamente. Pero estaba mencionando también que poder para cambiar tiene mucho que ver con adicciones, compulsiones, celotipia, tantas cosas, patrones destructivos, ¿no, Jason? Es cierto. Y tenemos una pregunta muy interesante que nos vino a través de un telefonema, sí. La persona dijo lo siguiente. Jason, mis tres hijos, un niño de 14 años, una niña de 10 años y un niño de 7 años, tuvieron un verano increíble, conociendo, aprendiendo y creciendo en el Señor. Qué bendición, ¿no? Un papá y una mamá pudiendo decir esto, ¿no? A través de campamentos, de escuela bíblica de vacaciones, grupos de jóvenes, están más emocionados que nunca con Dios, ya que mi esposo y yo también oramos con ellos todos los días. Y tenemos una noche de adoración también, semanal en nuestra casa, además de ir a la iglesia los fines de semana. Ahora que está comenzando la escuela, quiero que esto siga, que esto continúe, pero sé que tendrán malas influencias cuando regresen. ¿Cómo mi esposo y yo podemos ayudarlos a nuestros tres hijos a mantenerse encaminados sin abrumarlos? Excelente pregunta, de eso. Excelente pregunta, y funciona igual como si fuera un adulto. Sí. Como cuando uno baja de la montaña, después del retiro, uno quiere mantenerse el fuego, uno quiere andar con ese fervor y la convicción de lo que había en la montaña. Al aterrizar aquí en tierra plana, se da cuenta de que los quereceres, las distracciones, programas televisivos, puede ser música, influencias, deportes, hay muchas. Somos inundados con muchas cosas. Entonces, ¿cómo mantiene uno el fuego de Dios? ¿Cómo mantiene uno el fuego de Dios después de haber estado en la montaña? En primer lugar, seguir la rutina, y yo digo la palabra rutina como hábito, buen hábito, de alabar al Señor, de leer su palabra, de orar, pasar tiempo con Él. Yo creo que si ellos simplemente practican estas cosas, y no tiene que ser tres o cuatro horas cada día. Estoy hablando de diez minutos en la palabra de Dios, quince a veinte minutos orando. Yo creo que quince a veinte minutos orando en voz alta. Yo siempre recomiendo a la gente que ore en voz alta. Y luego, obviamente, la alabanza, música que levante uno, y por supuesto la confraternidad. Lo que les impactó en la montaña fue, no solamente la presencia de Dios, sino la presencia de otros que sentían lo mismo, que sentían lo mismo. Así que yo pienso que estas cuatro cosas, o los cuatro principios, pueden ayudarle a uno, siendo joven o adulto. No importa. Es lo que uno necesita para mantener el fuego. Sí, señor. Excelente respuesta a una pregunta. Admiro mucho. Sí. Admiro mucho. A papá, mamá. Sí. Sí, admiro mucho, pero va a ser un reto. Va a ser un desafío. Sí, absolutamente. Porque es difícil para un adulto. Sí. Bueno, están escuchando a Jason Fran aquí, a través de Rado Nueva Vida, Poder para Cambiar. Muchas gracias por su confianza también, esta pareja, este matrimonio que quiso hablar con Jason. Desafortunadamente trabajan a este horario, pero escribieron. Tenemos una persona en línea, quiere hablar con Jason. Vamos a ver si está conectada ya la persona. Está conectada, sí. Gracias a Dios. Gracias, querida amiga, por llamar. Y adelante, por favor, con su pregunta, Jason. Me gustaría que me aconsejaran. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me gustaría un consejo porque yo tengo problemas con mi esposo. Él tiene problemas de adicción desde siempre. Entonces, ha estado encerrado en la cárcel mucho tiempo y no lo deja. Sale y vuelve a consumir. Nosotros somos casados y gracias a él yo conocí al Señor. Yo me acerqué al Señor. Pero él... Debido a él. Muy interesante. Debido a él. ¿Su testimonio te trajo a los pies del Señor? Amén. Él fue el que siempre me invitó a la iglesia. Y gracias a él yo me acerqué a Dios. Ajá. Yo encontré al Señor. Entonces, pero él conoce su palabra y conoce de él, pero él sigue en las drogas. Y ya tiene muchos años ahí consumiendo drogas y no quiere dejarlas porque busca ayuda, pero busca ayuda a su manera. Ajá. Eso no sirve. Obviamente no sirve. Y hace como un mes, él me confesó que aparte de su adicción a las drogas, también era su adicción a ver sexo porno, pero gay. Y ahí es donde están todas mis dudas, porque yo ya no sé qué hacer, si seguir con él o dejarlo, porque pues ya no sé. Entre él y yo íntimamente no hay ya nada. Somos dos personas viviendo bajo la misma casa, pero no hay nada. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos hijos. ¿Cuántos? Él y yo tenemos tres hijos. Yo tengo tres hijos aparte, pero entre él y yo tenemos tres hijos. O sea, ¿bajo tu techo viven seis hijos? Sí. Sí es. Bueno. Mira, yo lo primero que viene a mi corazón es lo siguiente. Yo creo que tú puedes ponerle un ultimátum. Un ultimátum es una escogencia entre dos cosas. Empeorar la relación donde él toma el riesgo de tal vez desapareces o tal vez lo dejas. O, puerta B, que él busque la ayuda. Y una de las opciones que él puede tener en cuanto a la ayuda sería desafío juvenil. Lo que no entiendo... La verdad es que... La verdad es que yo no sé si de verdad él está metido en el mundo homosexual o simplemente es por sus adicciones. A veces lo que uno necesita es lujuria y luego más lujuria. Igual como una droga. Y a mí me da la impresión de que sus patrones de uso de drogas indican que él necesita más drogas para lograr la misma sensación. Es igual con pornografía. Es igual. Solo que se necesita algo más tabú. Algo más allá. Algo... Entonces uno ya de repente está mirando a dos hombres o a tres hombres porque es muy tabú. Yo no sé si él es homosexual. Lo que me has dicho a mí no me convence. Pero tal vez por su forma de estar pensando tan torcida su forma de pensar ya está terminando con esto. Y cuando yo digo terminando me refiero a si está en esa etapa. Está está en la etapa de ver estos tipos de películas o de media. Entonces mi sugerencia sería tratar de convencerle que vaya a desafío juvenil. Yo sé que la corte, el juez, las autoridades van a estar de acuerdo conmigo en el sentido que si él cree en Dios, desafío juvenil sería una buena opción para él. Puede ayudarle con las drogas, puede ayudarle con la pornografía y te devuelve un hombre diferente, un hombre revolucionado, un hombre entregado a Dios, un hombre libre de las drogas y tal vez un plan también para vivir en armonía y sanidad. Yo pienso que Dios puede hacer un gran milagro, pero todo depende de la disposición de él. Si no está dispuesto y no quiere cambiar, pues tú tienes que tomar una decisión. Y nadie te culpa si es una decisión de dejarlo. Pero si él dice, mira, mi vida andaba bien con Dios. Yo amaba a Dios. Me desvié de los caminos de Dios. Estoy mal, pero quiero corregirme. Quiero cambiar mi rumbo. Es otra persona. Es diferente. Todo depende de la disposición de él. Ok. Porque es que él siempre dice que quiere dejar esto, quiere salir de esto, pero no busca nada, no busca de Dios, no va a la iglesia, no busca en oración nada. Solamente cuando ya anda un poco mejor de que ya dejó de usar un ratito de drogas, promete y promete que va a estar bien y que le va a echar muchas ganas. Pero dos, tres días después se le vuelve a olvidar y vuelve a caer. Y ya tenemos así un año donde yo ya, pues yo ya le he dicho muchas veces, según yo ya le he dado muchos últimos, pero me dice, pues le digo, vete de la casa. Y luego me dice, no, no me voy a ir porque no tengo a dónde irme o espérame a que me se me baje para irme a buscar. Y ya nada más se le pasa, pasa una semana y se le olvida que lo que le dije que se fuera. No, 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 una persona así no, él va, mira, si está, si está luchando con una adicción de drogas, está bien enamorado de las drogas, ellos saben jugárselo bien. Ellos son expertos en manipular a la gente, especialmente los seres queridos. Ellos son, ya tienen un doctorado en eso. Ellos saben cómo manipular el asunto. Tú tienes que ponerle un ultimátum que es vas por puerta A o puerta B. Si haces esto, mi respuesta es tal cosa. Si haces la otra cosa, mi respuesta es otra cosa. Simplemente. Pero escúcheme bien, amiga. La razón por la cual ellos tienen mucho apalancamiento y pueden jugárselo y manipular a la gente y salir con la suya es porque los seres queridos son muy gallina. Son muy gallina. O sea, ellos no son firmes. Ellos, ah, bueno, qué pobrecito, yo me ajusto, yo le acomodo. No, hombre, qué bárbaro. No, una persona que sabe jugárselo, tú tienes que ser firme. Tú tienes que ser una pared. Una pared, pero con gracia. Con el amor de Dios. Pero una pared, no es una pared, no es movible. Tal vez es bonita, tal vez de color bonito, o tal vez es suave, tiene una textura suave, pero no se mueve. No se mueve la pared. Entonces, tú tienes que ser firme. Si él dice que no, yo lo voy a hacer a mi manera, está bien, pero que tú sí sea sí y tú no sea no. Ok, gracias. Con gusto. Vamos a estar orando por ti. Y lamento que estés pasando por eso como una madre soltera ahora con tus hijos y él estando en la cárcel. Lamentamos mucho escuchar eso. Tú eres una mujer muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Y mereces mucho mejor. Ojalá que el hombre que sabe la palabra de Dios se levante. Ojalá que se levante. Baña. Sí, sí. Oración. Absolutamente. Gracias, hermana querida. Oración por usted, por sus hijos, por su esposo. Y Jason dijo, desafío juvenil sería algo, así él habla inglés, pero anote por favor para cuando lo vea, abrir su corazón y hablar de esto, ¿no? Porque realmente será una bendecida rehabilitación. Por lo menos intentando la rehabilitación en todo esto, ¿no, Jason? Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Aquí continuamos entonces. Gracias por su fina sintonía. Aquí está Jason Fran. Querido amigo, querida amiga, una vez más hablando siempre con la palabra del Señor en su corazón y en sus manos a través de la Biblia, ¿no? 1-888-727-8424. Tenemos personas en línea también. Amiga querida, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, con su pregunta. ¿Hermana? Sí, por favor. Gracias. Adelante, por favor. Hola, espero en Dios que estén bien. Gracias a Dios. Tengo una pregunta. Tengo un hijo de 43 años y se fue a las drogas a los 14. Y ahorita ya no está conmigo, no está en la cárcel, pero lo tiene el Estado, pero lo abandonaron en un hotel. En un hotel. Pero no tiene servicio, no tiene agua, no tiene puerta, cuarto, no tiene nada. Y yo lo ha visitado una vez al mes. Pero quiero preguntarle al pastor si estoy estorbando a Dios porque él nunca ha querido rehabilitarse. Él nunca ha querido buscar. Él dice, yo estoy bien, pero cuando necesita algo, habla para la casa y dice, mamá, ¿cuándo van a venir? Yo necesito zapatos, necesito ropa. Y quiero preguntarle al pastor a ver si estoy estorbándole a Dios porque él no se ha querido componer. Yo honestamente no entiendo la pregunta porque la pregunta es si estás estorbando a Dios porque tu hijo no quiere nada que ver con las cosas de Dios ni quiere cambiar. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿en qué forma estarías estorbando a Dios? Porque le estoy llevando comida, proporcionando lo que él necesita como ropa, comida y zapatos. No, yo, mira, a menos que tú sepas que el hombre está vendiendo los zapatos, está vendiendo la ropa y también la comida para obtener más drogas, entonces sí estarías facilitando su hábito. Pero estamos hablando de cosas básicas de la vida. Yo, claro, la gente puede discutir y dice, no debería darle nada, nada, ni un solo centavo. Y pues yo entiendo eso, pero en realidad cuando yo veo una persona, una persona en la calle que no tiene casa, que no tiene un cambio de ropa y todo eso y me pide algo, normalmente si le voy a dar algo, no le voy a dar efectivo, le voy a dar una comida. Aquí está una, voy y le compro una hamburguesa para que lo consuma o tal vez un pollito para que yo, para que yo sé que lo que él necesita puede recibir y no usarlo para buscar más drogas. Porque a veces cuando se trata de personas así, no sabemos lo que está haciendo con el dinero, pero en tu caso estás entregándole las cosas básicas y no estamos hablando de mucho dinero, comidita, un cambio de ropa y eso para mí sería lo básico, no sé. Pero si Dios te ha dado una convicción de no verlo, ni de tocarlo, ni de entregarle nada y vas a hacer algo en contra de eso, entonces sí, no estás bien, pero yo no puedo contestar eso, sólo tú y Dios, eso está entre tú y Dios, pero generalmente hablando no veo que sea gran cosa. Mira, la gente, la gente no se dice, mira, aquí estoy viviendo el sueño, aquí vivo el sueño y yo estoy sin casa, estoy viviendo en la calle y una mujer me trae un cambio de ropa. La gente sabe que no es vida, es sobrevivencia nada más. Él está sobreviviendo. Entonces, pero si le está entregando 500 dólares al mes, el combustible que él quiera, ahí está la llave del auto, es otra cosa. Pero estamos hablando de cosas básicas para sobrevivir, no para vivir en abundancia. Porque los trae agujerados y yo le llevo un par de zapatos y le tiro los que están agujerados y le dejo los que están mejor. Bueno, si quiere conseguirle a través de Goodwill zapatos usados para que te sientas mejor, nadie se opone, nadie se opone. Tal vez él se opone, pero recuerde, estamos hablando de lo básico. No estamos hablando de lujo, sino de básico. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería... Pero recuerda, la última palabra la tiene Dios. Si Dios le dijo que no hiciera nada, tú tienes que seguir la conciencia tuya. Pero si no sabes y estás simplemente en el aire, para mí no estás en un lugar peligroso entregándole lo básico de la vida. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, hermana querida. Interesante, ¿no, Jason? Porque ella hizo una pregunta y vino con la pregunta, básicamente, listo, diciendo, Jason, estoy interfiriendo con Dios llevando cosas para mi hijo. Y que tiene todo el sentido del mundo. Nosotros como madre, me imagino que con un padre igual, ¿no? Iba a llevar no solamente un sándwich, pero 10 dólares para esto, un zapato nuevo. Pero, ¿estaré yo, señor, interfiriendo con tu trabajo o en lo que está haciendo en la vida de mi hijo? Es una pregunta válida, Jason. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, ahí vamos. 1-888-727-8424. Tenemos personas en línea también. Quiero hablar con Jason. Adelante con su pregunta. Por favor. Yo le bendiga, hermana. ¿No lo resisto yo? Bendiciones. Igualmente, sí. Ok. Hermano, yo quiero hacerle la pregunta, ¿cómo debo de hablarle a mi hija? Porque mi pregunta es esa, ¿cómo debo de hablarle a mi hija? Porque ella tuvo una fiesta de su cumpleaños. Yo fui y le hice su comida porque me pidió ayuda. Pero, pues, ellos conocen de Dios, pero se han retirado ya por mucho tiempo. Y al otro día que nos levantamos, le dije, más tardecito voy a hablar contigo, porque lo que hiciste no me gustó. Entonces su contestación fue, oh, sí, porque entré bien bola y entré arrastrándome. Por eso me vas a decir cosas. Entonces yo me sentí mal porque en la forma en que ella me lo dijo, para mí, pues, no fue correcto, ¿verdad? Me lastimó mi corazón. Entonces, ¿qué debo de yo? ¿Cómo yo debo de hablar con ella? Porque ahora me está llamando y yo no le he querido contestar su llamada. Repíteme una vez más lo que te dijo, para entender bien el contexto. que yo le dije, más tardecito hablamos. Entonces ella rápido me contestó, oh, sí, porque como entré bien bola y entré arrastrándome, o sea, bien bola, que no podía caminar, se supone arrastrándose. Entonces eso me dolió su respuesta porque yo pensé que me iba a decir a ver qué pasó, qué hice de malo. Pero su forma de decirme me molestó, me dolió mi corazón. Entonces ahora ella me la llama. Bueno, Bania, le tengo que admitir que yo conozco mucho dicho, mucho proverbio, mucho refrán en español, pero no agarré ese. Yo tengo que pedir disculpas porque tampoco lo conozco, hermana. No, 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 no. Si usted nos pudiera indicar un poquito lo que quiere decir, le agradecemos de corazón. Tú sabes. Estoy preguntando a Alex aquí. ¿Sí? ¿Tiene que ver con tomar alcohol, hermana? Sí, tomar alcohol, sí. Por eso le dije, ella me contestó. Yo entré bola y arrastrándome. Oh, entré como ebria, como borracha, arrastrándome. Pero, 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 ¿ella está diciendo que tú entraste o que ella entró? Ella. Ok, ella dijo que ella entró borracha. Ajá. Como burlándose me lo dijo así porque yo le dije, mi hija voy a hablar contigo al rato. Ajá. Entonces ella me contestó así. Sí. Sí, porque entré borracha y entré arrastrándome. Ok, entonces, ok. Entonces, entonces ella estaba borrachas, ¿correcto? Ella tomó, pero no, no, como dicen, no perdió la cabeza porque, pues la vi. Ajá. Pero sí me molesté de que ella, en la forma en que me habló, yo solo di, le quise solamente decir, quiero hablar contigo más tarde. Pero ella rapidito. Ajá. Y me contestó así, enojada, así porque entré borracha y entré arrastrándome. Ya. Hay una cosa interesante, Jason. Es que es muy interesante lo que quiso decir, como diciendo, entré en bola y arrastrándome, como entré borracha, como si la mamá dijo que te hablo más tarde, hija. Como si yo dijera a mi mamá, ah, mamá, por favor, ya sé que nunca me vas a llamar. Algo así, ¿me entiendes? Sí. Como una duda de que mamá le iba a llamar. Ya, 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 ya me explicó lo que significa bola. Ya, ya me cayó la peseta, ya estoy en la misma página. Lo, lo, lo que, lo que pasa es que ella, tal vez no perdió la cabeza, pero sí había tomado algo. Entonces, cuando la gente toma, lo interesante es como, es, 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 es una fórmula de decir lo que está debajo de los, de los filtros. La gente dice lo que normalmente no diría porque el filtro ya no está. Entonces, es muy interesante cuando alguien ya toma dos o tres o cuatro tragos, a veces comienza a decir cosas que nunca jamás hubiera dicho en público, o a un, a un ser querido porque tiene los filtros. Entonces, yo, 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 sabes que yo simplemente descartaría mi orgullo, mi enojo, mis ofensas, así, no para excusar lo que ella hizo, pero simplemente para perdonar lo que hizo. Ya, señor. Nada más. Si yo tuviera un dólar por cada ofensa que mi mamá me decía cuando estaba borracha. Mira, podría jubilarme hace diez años. Podríamos, sí. Claro. Sí. Y dos o tres personas más. Bueno, sí, totalmente. No, la gente que toma, mi papá, que era bartender, te dice síntomas de una persona que toma y te da diez características cuando la gente comienza a tomar y terminamos riéndonos a carcajadas porque es pura verdad. La gente se repite, la gente habla más fuerte, la gente, la gente es sorda cuando toma, no hay filtros, entonces, pero no está en su juicio cabal completamente. Entonces, yo descartaría eso y la perdonaría y vamos a, vamos a entrar una vez más. Borrón en cuenta nueva. Hija, le digo al otro día, ella ya no estaba tomada, no estaba borracha, sino que yo simplemente para decirle, mi hija, lo que... mi pregunta era con ella, decirle, mi hija, no me gustó que hayas tomado ayer. Pero su respuesta antes de que yo le dijera sí, ella solo me dijo. Sí, como entré borracha y entré arrastrándome, como burlándose de mí, yo lo sentí en esa en esa forma. Entonces, para mí, me dolió mucho y ahora ella me está llamando y no le quiero contestar. Entonces, ¿qué puedo, cómo puedo yo hablarle a ella? Una pregunta, una, ¿ella toma o no toma? No. ¿Ella no toma? No, yo creo que el significado es diferente ahí. Por eso estoy... Pero le dijiste que, mi hija, no me gusta que tomas. Por eso estoy medio confundido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Toma o no toma? No, no toma. No toma. ¿Y por qué le estás diciendo, por qué le dijiste, no me gusta que tomes? No, no, yo le iba a decir, porque primero yo le dije, mi hija, más tarde hablamos. En el desayuno yo le dije así, más tarde hablamos. Entonces, ella rapidito me contestó de esa manera. Y a mí me dolió que me contestara así, porque yo no le iba a decir por qué te pusiste borracha, por qué te pusiste bola. Yo no le iba a decir así. Simplemente le iba a decir por qué tomaste dos, tres tragos. No me gustó. Pero me acabas de decir que ella no toma. No, no toma. Por eso, ese día de su cumpleaños tomó. Pero sí tomó. Sí. Sí tomó ese día. Por eso yo al otro día estaba así como molesta. Pero yo no le iba a hablar así enojada, sino que a decirle con buenas palabras que no me gustó lo que había hecho. Ok. Entonces, yo creo que sí entiendo bien. Ella normalmente no toma, pero ese día sí tomó, ¿correcto? Sí. Muy bien. Y te enojaste porque había tomado dos o tres tragos, ¿correcto? Sí, me molesté un poco. Ok, muy bien. ¿Por qué te molestaste? Simplemente es una simple pregunta. Porque, como le repito, ella no toma y ahí estaban sus hijos. La niña tiene nueve años y el otro niño tiene catorce. Entonces, para mí, yo digo, no es un buen ejemplo que le estén dando a sus hijos. Por eso me molesté. Yo simplemente a decirle, diga lo que hiciste no me gustó. No. Simplemente eso le iba a decir. No era un regaño. Era simplemente decirle, lo que hiciste no me gustó. No. Ya. ¿Desapareció? No, es que hay mucho ruido de fondo. Ah, mucho ruido. Muy bien. Bueno, yo creo que sí agarramos lo que pasó. Y la hija, siendo un poquito sarcástica, respondió de esta forma, ¿no? De esta manera. Bueno, yo creo que las dos quedaron ofendidas hasta cierto punto. La abuela tiene razón, especialmente si está bajo su techo, si está en su casa, su propia casa. Obviamente está preocupada por el cuido, el bienestar de las niñas, estando en un lugar donde está por primera vez viendo a su mamá tomar en su cumpleaños. Y a la vez la hija que está diciendo, no es para tanto. Y la verdad es que ¿quién tiene razón? Bueno, la verdad es que eso depende de varias cosas. En realidad, otra vez yo vuelvo a lo que te dije. Si no hay patrones, si no hay patrones de comportamiento, de ofensas, de insultos o de alcoholismo, lo dejaría. Yo simplemente lo sepultaría y lo dejaría y comenzara de nuevo a vivir mi vida con mi hija. Simplemente la perdonaría. No necesito que me reconozca el perdón, que me extienda el perdón, pero la perdono. Mira, podríamos morir en toda montaña si quisiéramos, pero qué violenta sería la vida, qué difícil sería la vida si hay pleito a cada rato. A veces es mejor dejarlo sepultado. Yo creo también, Jason, que la gran preocupación de la señora que llamó es, hay un niño, un jovencito de 14 años. Imagínate qué ejemplo, otra niñita de 6 años, ¿no? Estoy absolutamente segura que la gran preocupación de la respuesta que la hija le dio en el día de su cumpleaños, que nunca tomó antes, pero cómo, me sentí mal. Pero fue una vez, fue una vez, y según ella no quedó borracha. Ya, pero habiendo un niño ahí de 14 años, adolescente, y el ejemplo que va, que estará causando para el hijo, ¿no? Y para la niña también. También, pero depende también del país. En España eso no sería nada. Ah, sí, claro. En Argentina nada. Nada, claro que sí. Eso depende del país. Sí, totalmente. Entonces, tal vez sería bueno que la abuela le explicara. Mira, la razón por la que yo me ofendí es porque en nuestra cultura donde vengo yo, eso no es prudente entre los que creen en el evangelio y etcétera, etcétera. Entonces, eso es un contexto para ella. Pero ella no puede decir, un cristiano nunca jamás lo haría. Eso no sería cierto. No sería cierto porque en otros países, en otros lugares donde todavía hay avivamiento y Dios se derrama la gloria sobre su pueblo, hay gente que toma y que celebra igual como los judíos. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Muy bien, muchísimas gracias por su participación a Poder para Cambiar, querido amigo, amiga. Recordando a todos, este programa se retransmite lunes a viernes a las 3 de la madrugadita, 3 a.m. hora del pacífico, para que usted pueda escuchar una vez más. Jason Fren, amigo, amiga, por primera vez lo escucha, por favor, un servo del Señor. En primer lugar, ministro, evangelista, conferencista, y bueno, listo, para una palabra de aliento, una palabra de sabiduría, pero siempre, siempre, baseado en la palabra del Señor. Ahí vamos. 1-888-727-8424, lunes a viernes a este mismo horario. Una pregunta, Jason, que trata de lo siguiente. Ok. Dice, la señora que llamó tiene 20 años de casados y se casaron por la iglesia cristiana, pero su esposo es ateo, y la ha engañado muchas veces con mujeres de la familia, como con primas, sobrinas, y ella ya no lo quiere. ¿Es pecado, pregunta la señora que llamó, es pecado, Jason, que ella se divorcie de él? No. ¿Por qué? No, sigue la pregunta. Ah, bueno, sigue la pregunta. Dice, uno, él no es cristiano, y no cree nada de Dios. Ella ha tratado por 20 años de salvar su matrimonio, pero la pregunta es esta, ¿es pecado que ella se divorcie de él? No. Ya. No, la palabra sencilla, la respuesta directa, no, porque el hombre le había engañado muchas veces al patrón, y con miembros de la familia. Vaña, es una... Ay, sí, yo sé. Es tradicionar a su mujer de forma impresionante. Ya. ¿Cómo se atreve? Sí. No, yo creo que, yo creo que ella, la pregunta básica es, teológicamente, bíblicamente, si es pecado que se divorcie. No. Ahí está. Gracias, querida amiga, porque como usted debe haber muchas personas, muchas mujeres más bien, muchas esposas más bien, en esta situación. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. 1-888-727-8424. Tenemos en línea a una persona que escucha a Jason, por favor. Adelante, amigo, con su pregunta. Sí, quería saber, es la misma inquietud que tenía la señora que acaba de llamar. ¿Cómo puedo comunicarle a mi hijo mi inquietud del consumo del alcohol sin que él lo dice el prefe, que lo estoy juzgando, o que sin él dice el prefe, que es una directriz, un comando mío, sino más bien una preocupación, él como padre, y el modelo es a sus hijos. Que él lo vea como una mentoría y no como un ataque. Bueno, es un excelente acercamiento. Sí. Una mentoría y no ataque. Eso sí es lo mejor para persuadir a nuestros hijos. Una pregunta, ¿cuántos años tiene tu hijo? 28 años. 28 años. Mira, yo pienso que a través de la sabiduría que uno tiene puede ayudarle a uno a ver la sustancia de otro punto de vista, de otro punto de vista. Y yo siempre he enfatizado, igual como mi mentor me había enfatizado, me había martillado en la cabeza, que la forma más poderosa de persuadir a la gente es hacerle preguntas. Hacerle preguntas donde tú sabes la respuesta. Pero tú vas a través de las preguntas, guiar a la gente a la respuesta. O sea, que tú sabes que van a llegar a esa respuesta, pero ellos tienen que descubrir la verdad en el camino de las preguntas. Entonces, yo pienso que la forma de no ser dictador y de mentorizarlo es a través de las preguntas. O sea, que lo lleve a un proceso de reflexión. Claro. En vez de yo darle el comando o la dirección. O sea, aquí está una pregunta básica en cuanto al tomar. La gente dice que, no, antes de trabajo a mí me gusta tomar un trago y eso me relaja mucho. Yo digo, bueno, ¿qué te parece si el cirujano quisiera que él tomara un traguito antes de abrirte y hacer una operación? Entonces, la gente lo piensa, ¿qué tal el piloto? ¿Quieres que el piloto tome un par de tragos antes de tripularnos de aquí a Nueva York? ¿Qué te parece? Entonces, la gente comienza a ver cómo a veces la perspectiva es muy ilógica. No lleva sentido. Pero son pensamientos que él tiene. Como, por ejemplo, la única forma de relajarme es a través del trago. O sea, puede ser cosas así. De hecho, yo pienso que, otra vez, la mejor forma para que él reflexione son preguntas. Porque él no puede discutir con la respuesta que él mismo da. Por eso funciona esta forma de persuadir a la gente. La gente no va a decir que sí y luego, ¡ah, qué tonto soy yo! En realidad, la respuesta es no. La gente va a decir, bueno, tal vez, yo creo que sí. Pero después de decir creo que sí, la gente no cambia de opinión. Solo cambia de opinión cuando hay otra información que introduzca una nueva perspectiva. ¿Capta la idea? Gracias, sí, muy gentil. No sé si tiene otra pregunta. No, era eso porque a veces me comunico como dando directrices. Y él a veces me responde mucho mejor cuando lo presento como una ilustración o como un consejo que él no me ha solicitado. Como que hago la aclaración para que él no interprete que me estoy imponiendo o imponiendo mis valores sobre él. No, sino como trato de ilustrarlo como una herramienta de vida. Mi estilo era muy dictador en el pasado. Una cosa que puedes hacer es buscar los patrones donde tú sabes la respuesta y preguntarle. Otra cosa sería, por ejemplo, si a él le gusta fumar, no estoy diciendo que fume, pero si él... Yo digo, ¿cuántos atletas ves en la televisión fumando? ¿Cuántos atletas olímpicos después de ganar su premio levanta un cigarrillo y ya comienza? Y nadie, nadie, ninguno. Pero él tiene que decir ninguno. Él tiene que reconocer que no hay ninguno. Y entonces tú tienes que buscar preguntas de esta forma para dirigirlo a las respuestas con las cuales él no puede discutir porque son sus respuestas. Nada más. Puede reflexionar, pero yo lo haría a través de las preguntas. Nada más. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. 28 años. Siempre cuando sea un hombre balanceado que busque al Señor, ojalá que camine bien. Es lo que esperamos, siempre. Y orando por él, ¿no? Siempre, mi hermano querido. Muchas gracias, papá. Los papás se preocupan mucho, como las mamás también, obviamente. Ahí vamos. Tenemos una persona en línea. Muchas gracias por su llamada, amigo querido. Una señora, también una amiga, quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga. Bueno, mire, sí, yo tengo una pregunta para Jason y que me dio un consejo. Este, mire, yo hace un tiempicito recibí una herencia, una pequeña herencia allá en México. Y bueno, toda mi familia, esa tierra. Dijiste, perdón, ¿dijiste herencia? Sí. Sí, herencia. Una herencia, muy bien. Sí. Bueno, y esa tierra se presta mucho para muchas cosas porque está cerca de áreas turísticas. Entonces, toda mi familia, o sea, me hace la invitación de que ponga negocios como lo que son, como lugares para que la gente llegue y descanse o también se pueden, yo veo mucho esto, mire, voy a serle muy honesta. O sea, ellos me invitaban mucho a que pusiera un negocio, pero que vendiera bebidas alcohólicas. Y yo desde un principio les dije, no, pues yo no lo puedo hacer, ni lo voy a hacer, ni lo quiero hacer, o sea, porque sé que eso no está bien. Le digo, porque yo estoy en contra de todo eso y yo mismo se los voy a vender, pues no entiendo a qué estoy jugando. Ok, ellos me dijeron, ok, está bien, tu manera de pensar la vas a respetar. Pero luego ya después, también ellos me invitan mucho a crear lo que son áreas como estilo motel. En México los moteles se usan más que nada para las parejas, que nomás llegan un rato y se salen y se van y al rato llega otra. Y yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces ellos están como que difiriendo conmigo, como diciendo, bueno, entonces, ¿qué piensas hacer? Entonces una vez se rieron conmigo, porque yo, la verdad, yo soy católica, pero soy muy creyente, voy a un grupo de oración. Bueno, en fin, ellos me dijeron, no vas a vender rosarios, porque no se te van a vender, o sea, yo sé que se están burlando de mí. Pero yo, mi pregunta es esta, o sea, yo en mi corazón no quisiera, no tengo el dinero, así no tengo los millones para crear, pero yo lo poquito que quiero crear, quiero crearlo bajo la bendición de Cristo y que sea algo muy familiar. Ellos me dicen, pero eso no va, eso no te va a dar dinero, eso no te va, eso realmente no pega. Lo que pega es cuando las parejitas van y ahí nomás pasan un rato, la noche, qué sé yo, y eso a mí me hace incómoda, porque siento que yo me estoy prestando para ese tipo de actividades. No sé su opinión. Bueno, si el lugar tiene hospedaje, por ejemplo, nadie puede prevenir que entre un señor con su querida, nadie puede prevenir que dos o tres parejas homosexuales entren, nadie puede prevenir, o que lleven su propio licor, marihuana, lo que sea, y que lo fumen en el estacionamiento, cosas van a pasar, cosas van a pasar. Ningún lugar puede ser un lugar exclusivamente cristiano, a menos que sea iglesia, y aún así la iglesia debería mantener las puertas abiertas para los pecadores. Entonces no existe, no existe ningún lugar perfecto, sanctificado. Entonces mi punto de vista es, si tú quieres que se maneje, se maneje el lugar, yo pienso que sería bueno formar un contrato donde los términos son bien definidos. Cuando los términos son bien definidos, se hace esto no porque no puedo confiar en mi hermano, sino para aclarar los detalles por si acaso se me olvide. Eso sí sirve el contrato. El contrato no es para prevenir que el otro no cumpla con su parte, sino que aclare los detalles. Porque si tu hermano o los hermanos tuyos son personas de palabra, van a honrar el acuerdo. Lo que pasa es que a veces se les olvida. Es por eso que hay contrato. Y una persona corrupta que firma un contrato, va a buscar la forma de romper el contrato. Va a buscar la forma de salir con la suya, aún con contrato, porque es una persona corrupta. Pero una persona de palabra, el único que sirve el contrato es para aclarar los detalles. Yo pondría los detalles ahí en el contrato. Es lo que yo haría. Pero, mira, ¿sabes lo que yo haría? Yo haría una investigación, hablaría con la ciudad, con la municipalidad, ahí cerca de la propiedad. Y le preguntaría, ¿qué necesidad tienen ustedes acá? Si tienen necesidad de hospedaje, perfecto. Restaurante, otra cosa. Orfanatorio, gloria a Dios. O sea, pregúntales lo que hay como necesidad. La gente que entra a los negocios, que se equivocan, normalmente se equivocan porque, escuche esto, muy importante, una lección de negocios, ellos solucionan un problema equivocado. Cuando la gente, los negocios, solucionan problemas equivocados, se muere el negocio. Pero cuando el negocio está solucionando problemas, florece. Y tú quieres un negocio que florezca. Tú quieres que sea floreciente. Tú quieres que crezca. Y la única forma es que alcance unas necesidades, que esté ayudando, está contribuyendo algo positivo a la sociedad o al reino de Dios. Igual en el reino de Dios, la gente comienza ministerios que no da fruto. ¿Y qué pasa? Se mueren porque solucionan un problema que Dios nunca dijo que fuera un problema. La gente tiene que concentrarse en la necesidad. Entonces, yo enfocaría en la necesidad. Pregúntale. Excelente idea. No le preguntes a fulano, ni a tu hermano, ni a... No, haría una investigación oficial con la municipalidad. Porque ellos tienen la estadística. Ellos tienen la información. ¿Está bien? Sí, ¿no? De acuerdo. Y le agradezco mucho. Y le acompañen en oración, por favor. Porque aunque yo no tengo el dinero para invertir, sé que si pongo una piedra, sabe el Señor que lo quiere honrar a través de ahí. Porque yo de verdad estoy orando mucho para que el Señor... Yo siempre digo que si el Señor lo quiere, lo va a proveer. Porque yo estoy con mi corazón abierto a servirle y no a ser la piedra de tropiezo que jóvenes o qué sé yo se van a encontrar. Entonces, tal vez, es una buena manera de empezar. Se lo agradezco mucho. Claro. Vamos a orar y además vamos a orar por los que han llamado los individuos cuyos hijos que tienen problemas con adicciones. Y vamos a orar para que Dios haga milagros en todas las vidas que están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más reconocemos que Tú eres la fuente de poder. Tú eres la fuente de amor. Tú eres la fuente de reconciliación y la fuente de liberación. Bendice a cada uno. Alivia su dolor. Libéralos de las cadenas y de los grilletes. Te pido ahora mismo que Tú rompas y Tú canceles toda asignación diabólica que se ha levantado contra cada uno de mis amigos y mis hermanos. Y te pido, Dios, hoy que Tú intervengas en la vida de los padres cuyos hijos están sufriendo con drogadicción. Los que no tienen casa, los que están viviendo bajo un puente. Te pido, Dios, aún por el esposo que ya está en la cárcel debido a su adicción de drogas. Pero gracias como lo usaste a él para ganar a su esposa. Te pido que Tú tengas misericordia de él y que Tú le mandes a él el remedio. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.